Bueno, vamos a continuar con Reverse Collapse Codename Baker Gear Nos quedamos en Al final del capítulo 1, acto 3 Escape cercano Narrow Escape Y vamos a ver Espero que les esté gustando Vamos a ir continuando así como tal, ¿vale? Sigue siendo este El resumen de todo lo que hemos visto Hasta el momento Si en algún momento se han perdido Sirve bastante Vamos a hacer uso ahorita Este El agente Mendo de la Unión Antártica Fue emboscado y perdió la conciencia Mientras llevaba a cabo la Operación Baker En el norte de la región En la región del norte del Cáucaso Después de despertar decidió Unir fuerzas temporalmente Con una chica misteriosa que lo rescató Juntos han derrotado A los soldados de la URNC Que los han encontrado La URNC estaba expandiendo su radio de búsqueda Con la asistencia de Gruya Un este Un agente dentro de este Un doble agente de la Unión Antártida Que había plantado entre los rangos de los enemigos Los dos fueron capaces de Este Evitar la captura Y Obtener un plan Y venir con un plan E idear un plan de escape Mientras la ventisca y se intensificaba Mendo se dio cuenta de que Este Caminando bajo la montaña A pie era demasiado peligroso Sugirió que cruzaran el puente Y este Tomaran Un transporte De La fundación de rescate global Para escapar de la zona de peligro Entonces podrían encontrarse con los Con Ajá Y con los Este ¿Se llama? Con los paratroopers Ah se me fue El nombre Ah se me fue Con las tropas de Taza Que le darían soporte al M.A.I.D Es bueno por si se te olvida Que estás pasando Porque en sí Project Yo iba a decir Project Neural Cloud Digo Es este River's Collapse Tiene bastantes cosas Que Que tienen que ver dentro de la historia Ayuda bastante A lo mejor a algunos No les gusta Deberían de añadir una opción A lo mejor en ese caso Para evitarlo Modificaciones de ítems Ya lo desbloqueamos Las modificaciones de ítems No solo hacen que los ítems Sean más poderosos Pero también Mejora Este Atributos importantes Como la capacidad de carga Y el rango efectivo Mientras A medida que el juego progrese Más ítems Se volverán modificables La modificación de ítems Cuesta una cierta cantidad De puntos de desarrollo Y deben de De Tener ciertos Cierto nivel De tecnología Requerimientos de cerja Consumiendo los puntos De desarrollo Puedes incrementar El nivel de tecnología Y Más adelante Desbloquear más Modificaciones Para el ítem Los puntos de desarrollo Pueden ser obtenidos A través de Completar batallas O finalizar Peleas Granada 50 40 HP Critical Condition Y bueno Yo me voy más por la granada Porque creo que la voy a necesitar Más Más seguido Eso sí Si ustedes ven Que no tienen Este ¿Cómo se llama? Que no quieren Esa ¿Cómo se llama? Esa mejora Pueden utilizar Este El reseteo Pues para Este Evitar que A lo mejor Si no les gustó Esta mejora De la granada Pueden irse Por una De la medicina O por el Paquete médico Por el kit De primeros auxilios A ver Tengo todo Una granada Más No hace Daño Ok Listo Información del campo De botalla Ah sí Yo De tantas veces Que lo hice En las betas Ya dije Que no había hecho Esto ya Pero este es el escenario Si se dan cuenta Cambió de hecho Un poquito De En realidad Porque En la primera beta Si no mal recuerdo Este Tenías Podías pasar Completamente Sin Este Sin que te detectaran Ahorita me Ahorita creo Que en la segunda beta Añadieron Este Los tranquilizantes Para evitar Que los enemigos Este Pues Para evitar Que algunos enemigos Se muevan Y en esta Pues ya De estar aquí Así que vamos allá Estamos aquí Primero Veamos La situación De los alrededores Belinsky Es nuestro turno De estar en guardia Al pie de la montaña Muy bien Vayamos El puente Solo tiene una manera De este El puente Es la única manera De cruzar el valle Estas personas Están Están Vigilando La cabeza Del puente En comparación A los Puestos de guardia No nos No nos Dará mucho Problema Podemos Utilizar El sigilo Para pasar A través De ellos Cuidadosamente Mientras La mayoría De las Tropas Están en patrulla ¿Qué piensas Acerca de esto? Hay una Terminal de control En cada lado Del puente Si no Si no me equivoco Deberíamos De poder controlar Cómo Cómo se levanta Cómo se opera El puente Destruyamos la terminal En este lado Para que Antes De que lo crucemos Si somos avistados Podemos detener A la mayor cantidad De nuestros perseguidores Este Levantando el puente Del otro lado Del este Del mismo Primero necesitamos Obtener una Contraseña Para la terminal De control Eso no debe De haber problema Para un agente De la unión Antártica ¿Verdad? Hay estas consolas Adentro Adentro Del puesto De guardia Podemos hackearlas Para obtener La contraseña Pero no sabemos En cuál Debe de estar guardada Así que tendremos Que ir buscando Una por una Aquí Aquí y aquí Puedes utilizar Este Este dispositivo Para hackearlos Sucede Que tengo Uno extra Muy bien Yvidámonos Y movámonos Rápidamente Espera Puede que no haya Tantas personas En el puesto No dejes Tu guardia Aunque no hay Muchas personas En este puesto No guardes No bajes La guardia Este Trata de Prestar atención A su rango visual Toma esto En caso de que Te encuentres En una Este En aprietos Úsalo Para Este Adorme Bueno para Se supone que Quiere decir Para eliminar Al enemigo Este De manera Este Silenciosa Pero es Para adormecerlos Es el Soporific Dart Ok Nos dice Que Solo puede ser Utilizado Cuando la unidad No está Expuesta No está Expuesta Coloca En un Este Selecciona Una unidad Humana Enemiga Para Para colocarla En un estado De Largo tiempo De Dormido Con una reducción De Evasión De 50 De 50 Adormecido Su rango Visual Se pierde Inmediatamente Y no puede Tomar Acciones Despertará Si una Si una Unidad De aliada En su Este Ah si Entonces Los despiertan Básicamente Ardos Soporíficos Ardos Adorme Tranquilizantes Cuando pusiste Tus manos En estos Intenté Sintetizar Algunos Químicos Antes Este Con el Con Con esa Cosita Que tiene De La Unión Antártica Cuando lo Repararon Pero la Cantidad Es limitada Por el Momento Así que Necesitamos Utilizarlos De Manera Cuidadosa Pues vamos allá Eso es lo que Cambia En la Primera Beta No estaba Lo de Los Dardos Tranquilizantes Explorador Aquellos que Tengan Este Labores De Patrulla Después Este Primero Primero Este ¿Cómo se llama? Caliéndense Antes Los reportes Del Frente De Combate Indican Que Los Objetivos Han Escapado Dado El Tiempo Pueden Seguirse Pueden Estar Todavía Cerca Atraparlos Sería Un Gran Este Un Gran Logro Que Momento Para Empezar A Moverse Observamos Este Los Movimientos Del Personal Un Tutorial Para Que Veamos Los Lugares De Patrulla Perdón Selecciones A Una Unidad En Patrulla Los Puntos De Patrulla Y Las Rutas De Patrulla Pueden Ser Vistas En La Unidad Enemiga Que Seguirá Este Patrón Hacia El Siguiente Punto Es Lo Normal Es Como Lo Que Sucede En GFL Nada Más Que Aquí Es Un Poquito Más Visual 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 Range Porque Si Lo Necesito sehr Tampoco Tampoco Go Tampoco Tampoco ¿Qué tal? Mendo. Tu primero. Hackeando la terminal. No se encuentra la contraseña aquí. Ok. Vamos a terminar el turno. Acá. Nada de fragmentación. Hackeando. No hay contraseña. Intentaré en la siguiente. Aquí podríamos utilizar el dardo. Pero como se nos acabaron los puntos de acción. Ya no se puede. Te vienes acá. Entonces te dejo aquí un punto. Ok. Sí. Ok. Ok. Vamos acá. Listo. Acá. Si no mal recuerdo. Estaba leyendo las notas de los parches que le están haciendo al juego. Comentan que ya la mayoría de las misiones pueden ser completadas vía sigilo o con el combate directo. Ya han estado colocando. ¿Cómo se llama? Caminos o maneras especiales para que quien quiera pasarse todo con sigilo lo pueda hacer. Eso está perfecto. Hay gente que le encanta eso. Lo que a mí concierne. No. Vamos a utilizar un dardo. Eso me deja con un poquito. Puntos. ¿Cuántos turnos dura este estado? ¿Y cómo se hacía para ver el jeje? Bueno. Vamos a ver aquí. Necesito aquí y aquí. Vamos a terminarlo allí. Ahorita como que se despierta así de... ¿Eh? 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 Ajá. ¿Partes? Si no mal recuerdo, a ver... No, sí me va a encontrar de hecho. Porque aquí viene... Y este va a seguir acá. Entonces, este es el área segura. No, mejor no. Este tipo se va a morir. Está en el frío extremo. No sé cómo. No le pasó nada. Aquí hay otro documento. Vamos a ver de qué tratar. Eh... Archivos confidenciales obtenidos. Eh... Este... Referencia interna. Reporte en... La tecnología de la... La tecnología de reliquias de la Unión Antártida. Vamos a verlo. Vamos a leerlo, ¿vale? Un poquito largo, así que disculpen. Bueno, para quienes estén viendo estos videos, este... Yo sí voy a estar leyendo los... Los... Este... Coño mal. Estos documentos. Me encanta todo el lore que viene detrás de GFL. Es... Es asombroso lo que han creado. Algunas personas dicen que está al nivel de este... De Halo. Yo también diría que está a lo que hace Halo. Pero bueno. Ya es cuestión... Todos tenemos nuestro punto de vista, como tal, ¿vale? Eh... Vamos a ver. Tecnología de la Unión Antártica sobre... Del colapso, este... Del colapso reversible. Documento número 4. Para referencia interna de la... Del comité de seguridad de la URNC. Marzo del 2090. A ver. Eh... La tecnología de colapso reversible es una tecnología madura posee... Este... En posesión únicamente de la Unión Antártica. Eh... Sus principios fundamentales son todavía desconocidos. Y... Y... Y la física cuántica tiene dificultades para explicar la manifestación de este fenómeno. La siguiente lista es una de las, este... La siguiente lista es una de las, este... ¿Qué se llama? Son fenómenos, este... Actualmente conocidos de la... De la tecnología. Del reverso... Del colapso reversible. 1. La reorganización de la materia a nivel atómico. 2. Este... Cambios instantáneos en la posición espacial. Nota. Puede haber un... Cambio temporal que no es observable debido a ciertos principios de... A ver. Uncertain. No mal recuerdo. Incertidumbre. Sí, sí, sí. Y ya. Voy a tener que sacar el... El diccionario o algo más. Porque sí se me olvidan rápido algunas, este... Algunas palabras. A ver. Debido a que no es visto por ciertos principios de... Este... ¿Cómo se llama? De incertidumbre. Eh... Creación espacial de dominios que pueden absorber energía. Nota. Eh... No relevante a los principios detrás de los campos de fuerza. La física cuántica actualmente ofrece... No ofrece explicación a esto. Los científicos de la Agencia de las Naciones Unidas para las Reliquias descubrieron este... El fenómeno del reverso... Del colapso reversible tan temprano como en 2043 y empezaron a recrearlo en el 2045. La tecnología de reverso... De colapso reversible de D.D.L.E.F. Forma parte de la... Forma parte de la... Este... De la autosuficiencia básica de la Unión Antártida durante su tiempo de la... De la era de la insolación. Es un momento en donde cuando... Bueno... Este... Por así decirlo. Previa a todo esto de... Reverse Collapse. Hubo un momento en donde hubo... Donde todo el mundo se vino al carajo debido a lo del... Este... Del... Del incidente de la isla de Baelian. Y después fue... Este... El preámbulo hacia la Tercera Guerra Mundial. Si no mal recuerdan los antiguos documentos que había leído. Ya tengo que volver a leer todo el lore de tal. Entonces... Este... Se encontraron lo que es este... La ciudad... Este... Hueca. Que es una... El mayor sitio de reliquias que se encuentra aquí este... Aquí este... Aquí te lo está diciendo un poquito. Más o menos. Pero ese es un sitio que se encontró en la Antártida. Construyeron ahí una ciudad. Cientos de científicos. Y básicamente ellos están adelantados a su era. ¿Ok? O sea... Es por eso que ellos han sobrevivido. Y en el juego nosotros... Somos parte de la Unión de Antártida. Que es... Básicamente... Tecnológicamente superiores a todo lo que hay en... Pues en... En el resto del mundo de GFL. Como tal. Dice... La... La Unión de Antártida ha sido... Ha hecho... Posible... Util este... Hacer este... Colapso reversible para tierra, piedras, agua de mar. Y... También incluso aguas negras a este... Para convertirlas directamente en materiales este... Primarios o... Raw Materials. No mal recuerdo Raw Materials. Es... Raw... Materia prima. Materia prima. Sí, 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 sí. Esta es la razón por la que la AU ha sido capaz de sellar la ciudad de Hueca en la Antártida. Siguiendo el estallido de la Tercera Guerra Mundial y permaneciendo 30 años de insolación. Debido a las limitaciones tecnológicas, hay un límite a la cantidad de masa que puede ser procesada utilizando la tecnología del colapso reversible de la Unión Antártida. Pero esto... Pero ha sido... Pero ha sobre... Pero ha exitosamente sobrevivido su era de isolación, este... Produciendo este equipamiento a través de la tecnología del colapso reversible y adoptando un sistema económico circular. Es entonces, este... Entonces, regresando al... 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 Bueno, pues... Al mundo en el 2075. Después de más de 30 años de desarrollo, la Unión Antártida ha exitosamente creado y miniaturizado versiones de esta tecnología. Que también pueden ser, este... Entregadas a, este... Soldados individuales. Los equipos son, este... Entregados a todos los miembros de la, este... De la reconocida unidad TASA. Ah... Además de entregarles equipamiento estándar hasta a su fuerza aérea y a su naval. Aquí es por eso que... Que la Unión Antártida puede repeler fácilmente a la URNC. Eh... Ellos tienen los números y parte de la... Y economía. Pero la tecnología de la Unión Antártida básicamente hace que todas esas cosas que ellos tienen... Salgan madres. Como los Antárticos, este... El fenómeno del colapso reversible fue observado en el 2064. Pero investigaciones posteriores en la materia no se realizaron. Después de que la Unión Antártida finalizó su... Su, este... Insolación y retornó al Global Stage. Es este al... Global. Ya mejor voy a abrir este... ¿Cómo se llama? Eh... Algo para leerlo. Bueno, sí, mejor a ver. Escenario Global. Sí, escenario Global. Global. Escenario Global. Ajá. Después de... Y regresar al escenario Global. Fueron capaces de obtener diferentes piezas de su equipamiento más primitivo de colapso reversible durante el periodo de luna de miel. Para, este... ¿Cómo se llama? Para propósitos de desarrollo. Después de que la guerra empezara, hemos sido capaces de reunir una considerable cantidad de datos de la tecnología a través de repetidas pruebas y cálculos. Lo que ha dado suficiente entendimiento de las capacidades y limitaciones de la tecnología de colapso reversible de la Unión Antártida. Hemos colocado más, este, énfasis en entrenar a nuestras tropas en... En atravesar los fenómenos que esta tecnología para gradualmente reducir la... Este, el avance tecn... La ventaja tecnológica en la guerra contra la Unión Antártida. Es por eso que nosotros les estamos ganando. Bueno, no estamos ganando. En realidad, sí le están pasando... La Unión de Rosartistas sí le está pasando mal. Porque, pues, no pueden lidiar con... Ahora, con la Unión Antártida tan fácilmente. A ver, aquí... Ya con eso se inicia la segunda parte del escenario, como tal. La contraseña de esta terminal la tengo. Bien. Vamos a ir a un lugar seguro primero. Víctor, también... Es hora de tu cambio. Ah. El tiempo de descanso seguramente se va rápido. Regresan... Entonces tenemos que regresar a las montañas. El descanso. La ventisca se está amainando. O sea, se está volviendo más ligera. Necesitamos apresurarnos. Espera. Hay movimiento más adelante. Meyweed. Meyweed. Cambio de... Cambio de guardia. ¿Algo sospechoso en la patrulla anterior? No, pero incluso si lo hubiera... Todas las, este... Traces. Eso sería... Bueno, todas las pistas. Todos los, este... Todo el rastro... ...habría sido cubierto por esta maldita nieve. ¡Achú! El capitán. Ah. Que no lo escuche, si no lo van a matar. Mantén la... Este... Mantén la voz baja. Si el capitán escucha decirte eso... Eres carne muerta. Enterado. Hasta de cháchara. Será mejor que nos vayamos. Hasta de la plata. Lo siento es que... A veces, utilizo palabras demasiado, este... Eh. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a este... A atravesar... Hacia el otro lado. Asegúrate de que nadie nos vea. Esta posición no es tan mala. Exploraré el área cerca del... Acercana al puente primero. Los guardias. El puente está... Está, este... ¿Cómo se llama? Resguardado por unos cuantos exploradores. No creo que podamos, este... Esquivarlos. Tengo la terminal. Si somos capaces de desbloquear la barricada una vez que entremos, este... La... La... La contraseña. Este... Tenemos capaces de pasar, este... Por la terminal. Bueno... Introducir la... La contraseña en aquella terminal. Sabemos las, este... Posiciones de la terminal y de las patrullas. Haremos un movimiento cuando estemos más cerca. No creo que nos den la oportunidad para eso. La nieblina se está dispersando. Este... Toma tu arma. ¿Qué? Ah. Ah. Capitán. Venga. Individuos sospechosos han sido este encontrados. Sospechamos que son los objetivos que estamos buscando. Dos personas cercanas al puente. Enterado. Interceptarlos. Nuestros superiores los quieren vivos. ¿Demonios? ¿Cómo? ¿Con un demonio? ¿Cómo, este... ¿De dónde vinieron? Estaban en nuestras cabezas... En nuestras cabezas, este... Están perdidas y los dejamos irse. A todas las unidades. Salida inmediato. Capturen a los objetivos. Atención a todas las unidades. Individuos sospechosos, este... Ubicados en el... Lado este de nuestro... Del puente. Persecución inmediata. Solo somos dos contra todos esos. No mames. Parece que sonaron la alarma. Necesitamos, este... Salir de aquí. Equipo 7 en posición. Este... Enfrentando a los enemigos. Los enemigos están llegando. No debemos de gastar el tiempo aquí. Si encontramos una oportunidad para correr, hagámoslos de una vez. Una vez que haya removido la barricada. Puedo sintetizar algunas minas, este... Unas minas, este... ¿Cómo se llama? Mi trap mines. Trip mines. Minas. Pero pues son... Mina de cable. Antes de. Cuando estén ahí, estas minas, este... Estarán... Estarán en el suelo. Los detendrán. Comprándonos algo de tiempo para cruzar el puente. Ok. Vamos allá. Vamos a ver. Aquí nos enseñan que... Durante las misiones podemos crear algunos, este... ¿Cómo se llama? Algunos equipamientos. Por ejemplo, la mina trampa. Eso sí. Las... Este... En este caso, este... Estas minas y algunos de los equipamientos... Ocupan otros ítems que nosotros tengamos disponibles en nuestro... En nuestra mochila o en nuestro almacén. Bueno, en la mochila como tal. Aquí necesitamos dos. Necesitamos dos. Listo. Cable de mina. Mina trampa. Cuando una unidad enemiga pasa a través del... Este... ¿Qué se llama? Del área de activación. Inflige 50 de daño a las unidades enemigas. Entre su área... Alrededor de su área de efecto. El objetivo es una unidad humana y... Este... Inflige... Este... Grounded. Por un turno. Sería aturdimiento. Este... Durante un turno. No se puede mover. Bueno, no, no. Grounded no es aturdimiento como tal. Pero es un efecto parecido a aturdimiento. Que no se pueden mover durante ese turno. Este... Tenemos un número limitado de minas. Así que úsalas sabiamente. Las unidades de comando son más... Este... Tienen un... Una potencia de fuego mayor. Necesitamos priorizarlos a ellos. Usemos esta posición... Este... Let's use this... Usemos esa posición. El resto te lo dejo a ti. Ah, la mina. Vamos a ver. Cinco. 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 Ah, ya. Ah, sí. Para rotar... Esto. Listo. Coloca más minas si crees que eso... Si crees que pueden venir otras amenazas de diferentes direcciones. Verifica la situación y haz como... Y escoge tu camino. Escoge la opción que quieras. Escoge... Y... ¡Ay! A que vea conforme a la situación. Ingresando contraseña. ¡Funcionó! Destruiré este la terminal. Ya bailó. Reporte. La terminal del... La terminal... Del este... Del lado este... Ha sido destruida. La barricada en ambos lados del puente han sido destro... Han sido desactivadas. A todas las unidades. Detengan a los objetivos de cruzar el puente. Ok, vamos a ver. Todavía necesito algunos puntos para que... Pueda colocar la mina. Dos AP. O... Aquí. Van a estar dos. O a tres AP. Y con esto me los cargo yo. Ajá. Con eso terminamos el turno. Supongo que van a necesitar como dos o tres mejoras... Para que estas cosas puedan eliminarlos de este... ¿Cómo se llama? Un solo golpe, ¿no? Vamos a... Avanzarlo porque... Aquí van a hacer movimientos de casi todas sus unidades. La mayoría de las unidades. Es como en GFL que... Se mueve todo así de... De golpe, ¿no? Ajá. Tomamos un kit médico. Adiós. ¡Ay, Dios! Ay, no me digas que me lo van a cargar ahorita el tipo. Ay, hubiera sido horrando si ya me lo hubieran acabado, ¿eh? ¡Corre, Mendo! ¡Corre! ¡Cárgatelo! Eh, no. Quiero que los dos lleguen. Y... Se va a morir. ¡Levanta el puente! ¡Rápido! Ah, y algo me dice que se lo van a cargar ahorita. Sí, cierto. Se lo van a cargar en la siguiente parte del mapa. ¡Comando! ¡Demonios! Han levantado el puente. La terminal de este lado del puente ha sido destruida también. No podemos, este... Cruzarlo. Capitán. Este... Denos, este... Algún consejo. Ay, sí. Se lo van a cargar ahorita porque nada más tiene poquitos puntos de amonio. Ah. Equipo 3 ahora está en posición. Nos estábamos moviendo. Este... Dispersense y encuerten cobertura. Los refuerzos han llegado. Ah, que son inteligentes, ¿eh? No se queda nada más ahí. Este, ¿cómo se llama? Ahí como si nada. Las patrullas, este, cercanas han regresado también. No solo son las patrullas. Este, los escuadrones cercanos de la URNC también deben dirigirse hacia este lugar también. La URNC ha colocado barricadas y, este, sacos de... Sacos de arena aquí. Podemos utilizarlos como cobertura y eliminar a los enemigos cercanos. Eh, primero quítatelos de encima. Antes de escapar, ¿no? A ver. Derrota dos enemigos usando una torreta. Ajá, sí. También tomé alguna de sus armas. Toma. Eh, ¿no la quieres? No me gustan sus armas. ¿Qué quieres hacer con ella? Está bien. Eh, dámela. Creo que soy capaz de construir, de sintetizar una torre sencilla a partir de ella. Ajá, vamos a tirar torres. Ajá. Este, torreta sencilla. Una ametralladora, una torreta con ametralladora modificada de una arma de la URNC. Cuando es desplegada puede ser controlada remotamente para, este, acciones ofensivas o repararla. Sus ataques normales infligen 55 de daño a una unidad enemiga seleccionada. La torreta, este, retornará automáticamente a la mochila al terminar, al finalizar cada batalla. Está hecho. No solo puedo, este, no solo puede atacar a los enemigos, sino también puede ser reparada rápidamente o ser, este, este, regresada instantáneamente. Pienso que podemos, este, quitarnos algo de la atención, este, de nosotros. Bueno, puede llamar la atención. Sí, pero no está cargada con una, este, con un módulo automático. Así que necesitamos darle varios comandos a ella. Plocémonos en el lugar enfrente de ti y empezará este... Vamos, ¿qué puede hacer la torreta? Bueno, dice que coloques la torreta enfrente de ti para que podamos eliminar a los enemigos que están enfrente de nosotros, al noreste del bosque. No hay problema, dejaré a los, este, francotiradores esperando en la emboscada en ambos lados hacia ti. Ajá, sí, coloca la torreta. Cúrate porque te estás muriendo. Ajá, vamos a ver quién es el más jodidamente molesto ahorita mismo. Ajá, sí, coloca la torreta. Ajá, sí, coloca la torreta. Todavía tengo. Una de fragmentación. 3 AP. Se la voy a jugar. No, 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 no. Te mueves hacia acá, te cargas este equipo, y ya no tengo suficientes puntos, todavía puedo darle, sí lo va a necesitar definitivamente, me falta que después ese medikit me salve la vida, ¿verdad? ¡Demonios! Los enemigos no me dejan otra opción, les mostraré de qué estoy hecha, ah, el uso de habilidades también, cada unidad en este juego tiene acceso a habilidades, creo que ya se dan cuenta, habilidades del personaje, en batalla las unidades salidas pueden acumular puntos de habilidad, SP, acortado por SP, derrotando a unidades enemigas cercanas, consumiendo SP permite a las unidades utilizar poderosas habilidades y con sus diferentes efectos. Había visto que alguien había colocado este, ¿cómo se llama? Este, diferentes cosas, a ver, premonición de peligro, obtiene una carga de premonición, premonición incrementa la evasión en 30% cada vez, bueno, durante el próximo ataque. Steady Shot, el próximo ataque normal inflige 60% de más de daño, bien, Steady Shot, y Danger Premonition. Te cargas al fungurador, te cargas a este parado. A ver a quién. Pura Jefoti, porque no quiero que se me muera. Y si tienes suficiente, no, porque si lo muevo hasta acá no tienes lo suficiente para... Yo creo que si me la voy a jugar o no me la juego, no, mejor no. Esto fuera de alcance. Ah, sí, cierto, de veras, construcción simple, construcción simple. Y... Esto le permite tener algo extra... Ah, y no juegues. Target Lock On. Bueno, quiero esto fuera de acá. Ah, sí, porque este tiene un equipamiento, se me va a servir después. Ay, Dios. No quiero que se me... No mueran. Ay, Dios. Jesucristo. Fuera de alcance, demonios. Ato aquí. Júdate. Júdate. Ah, demonios. Listo. Jefoti. Qué demonios. Eh, no tienes un mouse indagante. Era... Era... En algo tenía que fallar. No hay mucho tiempo que no... No hay mucho tiempo restante. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que romper a través de la formación, a través del norte, para alcanzar el transporte de refugiados. Ah, todavía hay más, ¿verdad? Ah, más, ¿verdad? Busquen en el área entera. No dejen piedra sin tocar. No dejen un lugar sin tocar. No mal recuerdo. Yo creo que se deberían de escapar por aquí. Llamando al equipo 3. ¿Han encontrado algo hacia el sur? Las patrullas se han vuelto dobles y han bloqueado nuestra ruta hacia el norte. No podemos enfrentarlos por la fuerza. El plan con el transporte de los refugiados, este... ¿Cómo se llama? Se... Se ha cancelado. ¿Otra solución? Necesitamos, este... Alcanzar una casa... La casa segura, no importando qué. Revisa alrededor por algún vehículo de la ORNC que podamos prestar. Esta es la primera línea, como tal. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Ahí está. Una moto de nieve hacia el este. Yo no veo... ¿Cómo que es esto, no? No, son cajas, la verdad. Ah, sí está. Sí, sí está. Podemos usar eso. ¿Estás loco? ¿Te has vuelto loco? Es, este... Es demasiado, este, ruidosa. Es mejor que ir corriendo a pie. Y todavía necesitamos, este, cubrir unos 80 kilómetros. Eso es todo... Estará todo terminado si nos atrapan aquí. Supongo que no tenemos otra opción, ¿verdad? ¡Oh, Jesucristo! ¿Y qué podrás reportando? Los objetivos están aquí. Necesitamos refuerzos. ¡Muy tremendo! Bueno, aquí al menos tienen armadura. No que en otros juegos. La armadura parece que no existe a veces. Entonces, ¿por qué las Tidols pueden resistir tantos golpes? Bueno, porque... Porque son metálicas como tal. Eso sí, hay algunas cosas que de plano no entiendo en GFL. También GFL tiene sus problemas. ¿Sabes cómo conducirlo? Es parte de mi entrenamiento. Pero puede que necesite tu ayuda. ¿Por qué? Me dispararon. Obvio. Las, este... Mis heridas no son severas, pero el sangrado puede afectar mi habilidad para concentrarme. ¡Idiota! ¿Por qué eres tan descuidado? Trata tus heridas ahora mismo. Atención a todas las unidades. Los objetivos están tratando de escapar en una, este, moto de nieve. Desplieguense inmediatamente. Todas las unidades cercanas al campo, tras ellos. No los dejen escapar. Este... Susurrando, los rosartistas se están acercando. Estamos... Nos estamos quedando sin tiempo. Aplica presión en la herida por el momento. Yo conduciré y nos sacaré de aquí. Capítulo 1, acto 3. Escape. Escape, bueno. Como tal es... Ay, se me olvidó que tenía que derrotar a dos unidades usando la torreta. Ya desde aquí empezamos a manquear, ¿verdad? Sí, ya. Ya empezamos aquí. Ay, Dios. Ah, sí. Este, los skin enhancement. Se utilizan Potential Kiss. O tal. Bueno, ya qué. Ya habrá momento para que haga todo esto en ese, ¿vale? Montañas del norte del Cáucaso. Este, ¿cómo te sientes? La orden se ha colocado una línea defensiva en esta área. Este, agárrate fuerte. Tengo que acelerar y, este, ¿cómo se llama? Pasar por ellos en su flanco. Muy bien. Estaré bien. Eh, nos hemos, este, quitado a los, a nuestros perseguidores, a, a, nuestra, de los perseguidores. Pero la URN se ha colocado una, a la región entera bajo, este, bajo resguardo. Este, hay líneas de defensas en todos lados. Ahora mismo, este, tenemos objetivos pintados en nuestras espaldas. Atravesar su, a través de su, este, de su rodeo en una, en una moto de nieve suena, suena poco realista. Si cargar a través de ello es demasiado arriesgado, sugiero que tiremos la moto de nieve. Dejaremos la montaña... Dejaremos... Dejaremos, este, la montaña si vamos un poco más hacia el norte. Pero un poco más seguro a través de los, este, de los, de los bosques, este, de manera quieta, de manera silenciosa. Eso suena menos ridículo que confrontar a los enemigos. Déjame preguntar. Este, olvídate de, olvídate de Gruya. Él no puede salvarte ahora. Hay una línea de defensas adelante. Este, puedo ver, ya puedo ver a los enemigos, este, cerrándose y tratando de, este, de bloquear nuestro escape. Mmm... No creo que esta moto de nieve pueda, este, durar tanto tiempo. Retornemos, eh, regresemos hacia la URN se si es lo que quieren. Es tiempo de romper a través de su línea de defensa. Estamos a punto de entrar en su alcance de ataque. Este, hace... Ten cuidado con tu herida. Y salta... Ah... Hacia la izquierda, hacia las tres. Interrado. Uno, dos, tres. Salta. Y bailo, verga. Ajá. Bueno, hasta el momento va como, todo como en la, en la beta 2. Vamos a hacer estas dos misiones. Stranded in the snow. Ajá. Las granadas de, este, de humo están disponibles para la, este, en, item production. Los dados, este... Soporific darks. Suena medio extraño. Los dados tranquilizantes están también, este, disponibles en síntesis de ítems. Lo que obtuvimos, este, granadas, este, minas, cable y medicina. Este, mejora de genes, se ha desbloqueado en, entrenamiento de personaje. Síntesis de ítems, sí, está preparado en, en el menú de preparación de ítems, se ha desbloqueado. Ajá. Están, este, se ha desbloqueado el modo de, mejoras para el arma. Ok. Vamos a ver. Arachia training. Genetic Enhancement. Gen Enhancement, o mejoras de genes. Rasgos y habilidades. Los genes son habilidades únicas para cada unidad. Desbloquea, se desbloquean, este, subiendo de nivel a la dicha unidad. Los genes están divididos entre, entre rasgos y habilidades. Los rasgos, eh, son, este, automáticamente activados después de desbloquearlos y toman efecto en batalla. O sea, son pasivas. Las pasivas como en GFL, ok, o como en Project Neural Cloud. No como en cualquier otro juego de RPG que tenga mecánicas de este tipo. Las habilidades necesitan ser usadas manualmente en batalla. Equipando habilidades. Las habilidades deben ser equipadas en la barra de skills para poder ser utilizadas en batalla. El orden de las, este, de las skills equipadas están, corresponde al orden en la que pueden aparecer en batalla. O sea, que si ustedes quieren cambiar el orden, se puede. Esta mejora de genes. Tanto los rasgos como las habilidades pueden ser mejoradas, este, si gastan, este, llaves de potencia. O, ajá, sí, llaves de potencia sería, pero lo vamos a dejar como potential keys. Cada unidad, este, cada unidad, este, de llaves de potencia son, este, independientes, mutuamente independientes de cada otra. Se pueden obtener, este, subiendo la unidad, este, la, el nivel de la unidad. Antes de, este, hacer, este, mejoras de genes, ve la información en la función de vista previa. Ok, antes de que siquiera se les ocurra subir alguna habilidad, vean lo que hace primero. Danger Premonition. Aquí mejora, bueno, lo que cambia es que, si la, si la evasión es, este, la evasión no se logra, el, ahora el daño se, se reduce en 25%. Reduce un 25%. And Thin Ice. Incrementa la evasión cuando, en 10, cuando hay otros enemigos, unidades enemigas presentes. Bueno, cercanas a 4 casillas. De otra manera, incrementa la precisión en 10. Ajá, AP cost of the next number is reduced. Ah, esto está bueno, este, el costo de AP de la siguiente ataque normal es reducido en 1. Y el daño se incrementa en 60%. Esto sí lo quiero. Ya no le queda nada. Ah, esto me gustaría, el de 100%, porque hay unos niveles en donde sí cuesta bastante. Ahora, Mendo. A ver. Target Lock On. Gana un stack de Lock On e incrementa el ataque del, el ataque del daño, el daño del ataque, del próximo ataque normal en 30%. Ah, sí, sí lo quiero. ¿Qué con eso? Y Obsession. Ah, una vez tomando este daño crítico, no entra en la condición crítica, pero entonces recupera a salud, a su salud completa. Ajá, gana una evasión, gana 40 de evasión durante un turno. Bueno, voy a tratar lo menos de que sea, ya cuando pueda, este, utilizaré este. Armas. Cada unidad, este, tiene diferentes armas. Como el juego vaya progresando, nuevas, este, nuevas armas serán adquiridas. Las unidades llevan sus propias armas hacia el, a la pelea. Y pueden cambiar de armas antes de cada ataque. Mejoras de arma. Las armas pueden ser mejoradas a través de mejoras e instalando accesorios. Cada mejora consume, este, materiales especiales y los cuales pueden completamente mejorar el arma. Instalando accesorios puede mejorar ciertos atributos y los accesorios pueden ser instalados o removidos en cualquier, en cualquier momento durante la fase de preparación. La adquisición de materiales. Las materiales de mejora y los accesorios pueden ser encontrados en puntos de suministros en batalla o obtenidos derrotando a unidades específicas. Ah, pues como en Alkydia Chronicles, que hay enemigos de élite que sueltan armas especiales. Por ejemplo, en el primero hay un rifle, este, un rifle del, este, ¿cómo se llama? De los enemigos, que si lo farmeas, que se lo puedes dar a una de tus, este, a una de tus, a Alicia, que es una de las, de las exploradoras más fuertes en el 1. Y con eso ya es, puedes pasar todo el juego, básicamente. Es una de las estrategias más válidas allí. Aquí tenemos a la Python, que es una SMG, me parece. Vamos a darle, este, la Red Dot Sight. Me gusta porque cambia aquí, si fuera, si no tuviera. Ajá. Este es lo chistoso, esto me encanta también. Puede tener un, este, supresor y una, este, asa de mano. Para, Kifuchi, este, una, este, ¿cómo se llama? Una mirilla de largo alcance, un compensador y un, este, barril, no, un cañón para la, para el arma. Ah, el sistema de armas. Bueno, por el momento todavía no, ya será cuando lo podamos ver. Separación de ítems, modificación, granadas de humo, tardo tranquilizante. No tengo suficientes, ¿cómo de que no tengo suficientes puntos? Ah, sí, necesito dos. Voy a utilizarlo. Producción de ítems, cuatro. Voy a necesitar algunas granadas, de hecho. Ah, sí, necesito algunas granadas. Trampa mina, no tengo armas. Y tengo dos, ya tengo suficiente, ¿vale? Ok. Vamos a guardar. Atrapados en la nieve. Y ya vamos, este, en la siguiente misión. Ya con eso sería suficiente, ¿vale? Vamos a lo que continúa. Atrapados en la nieve. Diciembre 18. Es lo que me gustaría que eso se mantuviera más. Cuidado, se acercan. Este, eliminemos a los soldados que nos persiguen primero. Puntería del nabo. Tus habilidades de tirador son mejores de lo que yo esperaba. Este, halagarme no te llevará a ningún lado. ¿Cómo, cómo sigues? Estoy bien. Todavía puedo pelear. Todavía hay un número de enemigos en el área. Objetivos, este, encontrados. Preparado para enfrentarse. Demonios. Los enemigos hacia el sur nos han flanqueado. Este, retirémonos y tomemos cobertura. Quizás podamos hacer las cosas fáciles si destruimos la, este, el tanque de combustible de la moto, de la moto de nieve. Seguro, pero ten cuidado. Ah, sí, vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Dice explosivos. Los objetivos marcados con una, este, con un marcador de explosivos son, obviamente, van a estallar. Bueno, destruir, este, destruyendo, este, explosivos puede activar una explosión. Sin embargo, las explosiones, este, bueno, coloque el cursor sobre el explosivo para ver su daño por explosión. Vamos a ver. ¿Cómo era? Danger zone, no, visual enemy. Ay, ya no recuerdo cómo era. Ah, sí, ya me acordé. A ver, todo esto. Entonces tendría que esperar que estos tarados vengan hacia acá. Y me los quito de encima. Ok, está bien. Tú te vas aquí primero y te lo cargas a este tipo. Luego tú a este rey. Y listo, dejamos que se nos vengan aquí los tarados. Yo creo que ya, porque este, si no mal recuerdo, no se mueve para, no se mueve mucho. Y, sí. Listo. No, nada de fragmentación. Evasión 10. Ok, sí, mejor. Porque aquí son... Ay, no, qué pendejo, la verdad. ¿Qué puede estar con él? Sí, vale. Nada más falta que hagan como en Valkyra Crónica y les digan... A fuerzas, bueno, que hagan su pose de victoria y... Mientras tanto los enemigos muertos ahí en el campo de pelea. Vamos a ver. Turno 3. Este wey tiene algo que seguramente quiero. Aunque preferiría... A ver... ¿Qué? Ah, tengo que derrotarlos a todos. Demonios, esto se va a poner feo, ¿verdad? Aquí no hay más explosivos, ¿verdad? Bueno, aquí sí. Y aquí no tanto. A ver, ¿contra quién? Vamos a flanquearlos. Granadas. A ver, para acá, Jehuchi. Ya no le quedan suficientes puntos, ok. Mijo, me la dejaste demasiado sencilla, ¿eh? Está empezando a nevar más fuerte. La niebla también se está haciendo espesa. Las condiciones climáticas están funcionando a nuestra ventaja. Puedo utilizar los componentes que he tomado para sintetizar un escáner. Lo usaré para detectar las posiciones enemigas. Antena de radar. El escáner ahora está disponible en la síntesis de ítems. Una vez esté terminado, colócalo cercano a terreno alto. Vamos a ver, vamos a síntesis. Porque sí sirve, de hecho, mucho esta madre. Pise, escáner, equipamiento. Un pequeño dispositivo de reconocimiento construido con una capa de camuflaje construida en él. Es capaz de detectar a este, ¿qué se llama? Ah, bueno, se puede cubrir en posiciones así como tal. O sea, no lo detectan. Este dispositivo utiliza avanzada tecnología militar de reconocimiento. Cuando es desplegado puede detectar las posiciones de todas las unidades enemigas cercanas a su rango efectivo. Su rango de alcance visual está representado por una, por los, este, por las casillas, este, amarillas diagonales. El dispositivo, este, regresará automáticamente a la mochila al final de cada batalla. Ocupa una casilla. Si no mal recuerdo, esta cosa se destrozaba cada que terminaba el turno. Ay, mijos, me la dejaron. Ay, mijos, me la dejaron muy fácil ya. Pero aquí ya podemos pasar hacia algo más, este, el sigilo. Vamos a hacer esto. Ya que el muy wey no nos ve. Así que vamos allá. Tenemos cuatro turnos todavía. Cinco turnos. Vuelta el ocho. Ok. Aquí. Vamos a ver. Este es su largo radio de alcance. Visual range. Aquí sí me va a ver si, bueno, ahí me va a ver si no tengo las de sigilo como tal. Voy por ellos todos, voy por ellos todos al mismo tiempo. Aquí estaría bien que estuviera cercanos, pero pues ya no se puede ver. Terminar turno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué hay aquí. No recuerdo. Ah, sí. Ah, sí. De armas. Voy a sintetizar una torreta sencilla. Y listo. Aquí ya me detectarían. Ya me detectan. Voy a lanzar la granada hacia acá. Llegámoslo. Búsqueda. Búsqueda. Ah, sí. Sí, 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 sí. Cuando las unidades sean expuestas, desapare... Cuando unidades expuestas desaparezcan del rango visual del enemigo, las unidades cercanas entrarán en el modo de búsqueda. Las unidades enemigas en este modo irán en la última posición conocida de las unidades enemigas a buscar por objetivos. Y eso me va a servir. Vamos a ver. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto para que... Si conozco bien, como van a ser, seguramente tiene que venir por acá. Y el otro, a lo mejor va a tener que ir por el otro lado. No, pues qué chido, ¿verdad? Demunición. Cargo a este... Cosa. Ajá. ¿Cuál es el último? Permítanme un momento. ¿Me están llamando? Ya, vamos a ver. Más enemigos acercándose a nuestra posición. Por el sonido de sus pisadas, parece ser que vienen desde el este. Seguramente son un gran número. No te apresures. Este, jugar... ¿Utilizamos nuestro oído? Ah, estúpido. Ah, explorador de élite. El equipo de apoyo está en posición... Estamos a punto de llevar una emboscada en el bosque. No, mijo, te vas a morir. Granada. Ah, pues no. A ver, quién es el peor. Ah, la necesito. Ahí está. Ah, me matas. Mendo, me estás matando. ¿Lo que me iban a emboscar? Ah, bola de idiotas. Ya, vamos a matar a todos al demonio. Ah. Remunición. Me los quito de encima estos tipos. Ya no hay más explosivos, ¿verdad? Tengo que quitarme estos tres idiotas. 19, 15, 15. Comando. Y me quito estos idiotas. Primero. Primero. Dos de AP. Tú te puedes cargar a este equipo. Y con eso basta. Ya con eso basta. Y finalmente... Steady shot. Maldito. FGV es short grip. Ah, para la submetrallera de Mendo. Bueno, las cosas a veces se tienen que resolver con violencia. Y lo bueno es que no gasté demasiadas cosas, porque si no, me voy a pasar mal en la siguiente misión. Ah, utilices dos habilidades nuevas. Ok. Cercanos a la casa segura del punto beta. Mendo. Finalmente los perdimos. Irámonos hacia la casa segura. Está poniendo oscuro. ¿Estás seguro de que quieres ir en esa dirección? Si no podriese memorizar la posición de la casa segura adecuadamente, mi instructor no me habría dejado salir a campo. Mucho menos ir en una operación. Ok, he enterado. ¿Cómo está tu herida? Ah, es... Puedo soportarlo. Duele como un demonio, pero... Ahora está un poco aturdido. No quiero sonar como un debilucho, pero... ¿Es malo? Acércate de aquí. ¿Qué estás haciendo? Eres más competente de lo que esperaba. No puedo dejarte morir aquí. ¿Serio? ¿Serio? ¿Esto es extraño? Sí. Una cicatriz ya se ha formado cerca, este, cercana a tu, a tu, a tu, a tu, a tu herida. ¿En serio? Ay, no me digan que este güey tiene, este, poderes también. Parece que la, este, bala solo me rozó y dejó una herida superficial. No puede ser posible que se, que un rasguño sea consider... Este... No puede ser como un rasguño considerando que tanta sangre perdiste. Bueno, ahorita mismo, este, no, no puedo deshacer de estas, este, pendas sin sentido. No pensaba que fueras alguien que le gustara, este, tomar, este, vestir... Eh, ¿cómo se llama? Joyería. Es una posición personal. Eh, debió de haberse movido durante la conmoción. Entrenamos en movimiento, se está, bueno, se está poniendo oscuro. Todavía hay un largo trecho de aquí hacia a pie. Necesitamos apresurarnos. Asegura. Afuera de la casa, segura, afuera del punto, Betam. ¿Dónde estamos? ¿Estás seguro que este es el lugar correcto? No hay error. Acuerdo al plan de... Al plan de... Al plan B, por así decirlo, o al plan de resguardo, o al plan extra. Este, la casa nos esperaría aquí dentro de más... Dentro de dos horas. Alguien debería de estar en la casa segura ahorita mismo. Además, el líder de nuestro equipo nunca nos abandonaría. Espera aquí un momento. Iré a decir la... La, este, la frase... ¿Un código? Estaba lavando en la noche afuera en el campo. Going with brusters. Y los cielos están brillando con estrellas... ¿Estrechas? No, está mal lo que dije. Ay, mi Dios. Una estrella se derrite en el barril como la sal. Ah, aunque la tierra es más, este, confiable... Más fiable y más terrible. ¿Eh? Estoy complacida de escuchar esa frase código otra vez. Athena. Athena, gracias a Dios estás aquí. Esta es... Hablemos adentro. Adentro de la casa. ¿Eres el único que quedó del equipo del escuadrón, Fox? Sí. Solo conseguimos escapar gracias a la ayuda de... Gracias a la inteligencia que proporcionó Gruya. Gruya, el informante... No esperaba que se pusiera en contacto contigo. Ah, ¿sí? Sí. También estoy sorprendido. ¿Dónde está Jevon? ¿Estás aquí sola? Llegaste tarde. Jevon pensó que tu misión había fallado e inició el plan de contingencia. Me dijo que permaneciera atrás y esperara un poco más. Si te mostraras un poco más tarde, incluso ya me... Si te hubieses mostrado un poco más tarde, incluso yo ya me habría ido. Alguien debe de saber que este... Alguien debe de saber, este... Alguien les debió de haber comunicado la URNC. Vinieron directamente por Bakery. Ambos equipos fueron eliminados. Incluso Carl. Hemos sufrido, este... Terribles pérdidas. Debe de haber un traidor que nos ha, este... Que nos ha vendido. Actualmente todavía sospecho que... No lo han considerado. Actualmente creo que hay un sospechoso que no he considerado. Mendo te trajo aquí. Significa que debes de ser Bakery. El objetivo que hemos, este... Se suponía que debíamos, este... Este... Recolectar? Recoger? Correcto. Deja de utilizar ese código clave prepotente. Pero sí, más o menos. ¿Eres realmente Bakery? ¿Eres realmente nuestro... Nuestro objetivo de misión? Athena. Athena. Estoy absolutamente seguro de que ella es Bakery. Hemos sido atacados múltiples veces en nuestro camino al punto de encuentro contigo. Los enemigos han, este... Han hecho todo lo posible... Por, este... Capturarla. Es un hecho que he comprobado con mis propios ojos. ¿Y qué tal si todo eso ha sido para... Como un show? No tiene sentido. Este... ¿Qué beneficio, este... Obtendría ella en... En mentirnos? Dos de nuestros equipos han sido eliminados. Este... ¿Qué tan probable es que nos hayas seguido a través de todo esto solo para matarte? Ah... Pienso que eso lo hace un motivo bastante convincente. Pero... Eikiri y yo hemos intercambiado fuego con las tropas de la URNC. Esas balas no fueron ninguna broma. No falta mencionar que ella me condujo a través de la nieve y me ayudó a eludir a los enemigos en persecución varias veces. Quizás ella conozca los enemigos... Las posiciones de los enemigos para empezar. Ella escogió nuestra ruta de inmediato. Ella no puede haber recordado todo desde todas las unidades desplegadas. ¿Acaso ella podría, este... Acordarse de todas las unidades desplegadas? Athena. Athena. Estás siendo demasiado paranoica. Mendo. Guarda tu, este... Guarda tus palabras. Guarda tu... Aliento. Dejemos que los, este... Que los hechos hablen por sí mismos. ¿Qué estás haciendo? Pon el cuchillo abajo. Solo estoy mostrándote algo de mi... De una prueba. No puedo permitirlo. No necesitas herirte a ti misma. Espera. Herida. Es correcto. No necesito, este... Primeros auxilios. Entonces, ¿por qué chingados te tengo que estar curando cada vez que te pasa algo? Carajo. Ah. ¿Ya sanó de inmediato? ¿Ya sanó de inmediato? Yo creo que esto no es algo que cualquier persona pueda hacer. ¿O acaso crees que la URNC enviaría a una chica con una fisiología única a asesinarte a ti? Eso es bastante creíble. ¿Tu cuerpo ha sido, este... Aumentado? No estás autorizada a saber de mí. Ni tampoco estoy obligada a satisfacer tu curiosidad. Me gustaría con... Si te... Si quieres cono... Si quieres conocer... Este, deberías de preguntarle a Kampf. ¿Conoces al Coronel Kampf? Él fue el que... Él fue el que me dio su palabra que me llevaría hacia la Antártida. Enterado. No tengo más preguntas, este... De acuerdo a tu identidad. Bienvenida, señorita Bakery. Extiendo mis, este... Mis más cálidas, este... Regards. A ver si no mal recuerdo. Regards. Era... Regards. Saludos. Extiendo mis más cálidos saludos desde la Unión Antártida en nombre del Coronel Kampf. También, este... Pido una disculpa por mi comportamiento. No hay necesidad de la disculpa. Mendo dijo que eres de Taza. ¿Dónde están los otros miembros? Aquí en la base de la URNC... Este... Con una pista... 20 kilómetros, este... De aquí. Mi hermana pequeña está allí. He venido porque necesito tu asistencia para rescatarla. ¿Hermana? ¿De qué se trata todo esto? Eh... Accedí a trabajar con el Elkampf... Con la condición de que mi hermana fuera a tra... Fuera, este... Viniera conmigo. Y se fuera conmigo. Él accedió a mi condición rápidamente... Incluso prometió... Hacerse responsable de nuestra seguridad personal. Cuando fuimos emboscadas por la URNC, mi hermana fue golpeada por una... Este... Por una explosión de uno de los tanques enemigos. Eh... No la encuentro después de eso. Pero puedo creer que... Puedo sentir que ella sigue viva. ¿Quién demonios puede sobrevivir a ser disparado por un tanque? Nuestra fisiología es diferente de las personas normales. Justo como te lo he demostrado. Atrás... Entonces estabas buscando a tu hermana. Sí. Ya que causaste la... Este... ¿Cómo se llama? La pérdida de la operación o... Allá está en la operación. Debes de tomar responsabilidad... Y ver... Y tratar de completarla hasta el final. Pero tú eres el único objetivo que hemos... Que hemos sido instruidos a evacuar. Espera. Athena. ¿Por qué no la dejas terminar primero? Muy bien. Continúa. Su nombre es Ligel. Es... Es... Ella tiene cierta estatura. Tiene cabello corto plateado y... Está colocada en... Ropas de refugiado. Las tropas de la URN se deben de haberla tomado mientras estaba herida y la transportaron a ella a la base. Justo como te dije. Si no estoy... A ver, ¿qué dice? ¿Qué? Inner Caucasus Region. Ok. Vamos a ver. Localizado en las montañas del norte del Cáucaso hacia el norte y al este de los picos de Elbrus. Y a los alrededores de las tierras altas. El lenguaje principal hablado ahí son el rusio, el avasa, el nogay. Está bajo la jurisdicción militar de la URNC. La intensidad de la radiación es moderada, así que la mayoría de los residentes que permanecen en el área tienen varios grados de envenenamiento por radiación. Menos de 20.000 personas permanecen allí. Han sido gradualmente evacuadas hacia zonas verdes o han sido, este... O han ido a buscar la ayuda especializada de hospitales con la ayuda de la URNC o de la Fundación Global de Rescate. El Cáucaso interno una vez contenía fuentes de minerales con numerosas minas alrededor de sus montañas. Sin embargo, estas minas fueron gradualmente abandonadas debido a la proximidad a las zonas de contaminación y al éxodo máximo de la población local. Nos dice que la base aérea está en donde mencionaste debe de estar un puesto de comando militar en la región interna del Cáucaso. No me importa si esa base es un puesto de comando o no, pero eso sí me importa. ¿Esperas que los tres llevemos a cabo...? Bueno, asaltemos un puesto de comando de la URNC a recoger a tu hermana... Bueno, prácticamente se está burlando de ella de que es un suicidio ir a meterse a un puesto de comando de la URNC. Sé que puede ser extremadamente difícil rescatarla, pero no puedo dejarla aquí por sí misma. Sé que la disposición de las tropas de la URNC allí. Si me probézco en cobertura, puedo infiltrarme en la base y sacarla. Si todo va bien, no necesitamos enfrentarnos a las tropas de la URNC en un combate abierto. Todo lo que necesito es una distracción. Puedo tener un... Tengo una clara visión de todas las posiciones de los enemigos siempre y cuando esté lo suficientemente cerca. Planificar una infiltración con una inteligencia tan precisa debería ser tan fácil para unas fuerzas especiales como ustedes. Entiendo cómo te entiendo, cómo te sientes, pero me temo que eso no es mi decisión. Somos soldados y tenemos que seguir protocolos. Necesito algo de tiempo para reportar la situación a mis superiores. Además, no podemos atacar la base con tan pocos de nosotros. Entonces ponte en contacto con tu superior en este instante. Necesito hablar con Kanfe cara a cara. Eso va en contra... Eso va en contra de los protocolos. Mira, lo que necesitas ahora es un buen descanso. Solo podemos rescatar a tu hermano una vez que estés bien descansada. Tomará un tiempo contactar con mi superior y venir con algún plan. Así que deberías de usar este tiempo para calmarte y relajarte. Athena tiene un punto. No terminará bien si solo atacamos... Despreocupadamente. No, recklessly es este... No mal recuerdo. Recklessly... Sin preocupaciones. No, es apresuradamente. Necesitamos estar preparados. Endo. Toma algo de descanso. Te contaré en el momento que reciba palabra. Ligues todo lo que tengo. Nunca dejaré su... No la dejaré atrás, no importa qué. Espero que puedan poner algún plan pronto. Entiendo. Mendo, muestra a la joven el cuarto en donde puede descansar. Y arréglate primero mientras puedas. Hablaremos de los planes después. Ten un buen descanso primero. Serás la primera en ser notificada una vez que tengamos noticias. Entendido. Ah, ya me acordé. Es donde las cosas se van al carajo. Sí, sí, es parte de la primera línea temporal. ¿Algunas noticias? Eh... Me temo que todavía tenemos que esperar un poco más. ¿Dónde? ¿Qué tanto? No estoy tan segura acerca de ello. Quizás todavía esté hablando con Jevon. ¿Jevon es el líder del escuadrón de Taza que viene a ayudar a evacuarnos. Si viene, si regresa con un escuadrón, este, no tendremos que preocuparnos de la URNC. Es una lástima que alguien que tiene la autoridad para contactar con el coronel Kampfe directamente se haya, este, se haya retirado. Pero debería de regresar, este, en corto, una vez que esté en contacto con Atena. Eso espero. Si podemos ponernos en contacto con el coronel Kamp, este, le contaré acerca de tu idea. Y si parece ser demasiado, este, posible, estoy seguro que accederá. Tengo el presentimiento de que no será tan sencillo. Atena es extremadamente meticulosa y precavida. Ella solo sigue los protocolos. Sigamos esperando. No puedo esperar. Pero mi hermana no tiene ese lujo. He tratado mi mejor para detectar a Lig. Sintiendo, este, este, sintiendo su, su posición, su presencia, sus emociones. Pero está muy débil. Entiendo sus preocupaciones. Pero debo, pero sé que puedo salvar a Lig con mi plan. No has estado peleando a mi lado. Conozco de lo que eres capaz. Seguramente tú no crees que estoy tratando de llevarte a un camino, a una muerte segura. Por supuesto que confío en ti. Hemos estado a través de fuego y agua juntos. Estoy dispuesta a tomar a mi hermana hacia un mundo que ninguna de las dos ha visto antes. Es por eso que los Antárticas... En mi querida, Ligas. Es por eso que los Antárticas que he conocido han tratado a Lig y a mí como personas. Es por eso que estoy tan dispuesta a confiar en ellos y en la Unión Antártida. Pero ahora... Una vez más, este, soy un objeto de misión para los agentes de la Antártida. Nada más. Si hay algo que cambie tu misión... Si hay algo que pueda ser cambiado en tu misión... Posiblemente pueda ser, este... Puedan dejar atrás. Y es como esto, no importa... Estoy, este, lidiando con los Antárt... Con la Unión Antártida o con la URNSM. Eso no es cierto. A pesar de que tú seas nuestra misión... Bueno... Aunque no seas nuestra misión de objetivo... Este, te protegerían hasta el último momento. ¿Por qué? No puedes, este, ir en contra de tus órdenes. Por supuesto. Si me gustaría evadir cualquier forma de insubordinación. Te salvaste mi vida una vez, así que... Incluso sin mis órdenes, debo de pagar... Esta deuda que te debo. Ahora ya tiene sentido, eh. Lo de la Beta 2... Ya tiene sentido con todo lo que estoy viendo aquí, eh. Ya tiene sentido el diálogo ahora. Me han dado tantos, este... Tanta labia tantas veces antes. Deberías de despertar y ver la realidad por lo que es. Yo realmente lo digo. Este, siempre he estado a tu lado. Incluso si las circunstancias... Si la circunstancia me lo permite, definitivamente ayudaré a encontrar a tu hermana. Estoy interrumpiendo algo. Ah, por favor, entra. ¿Alguna noticia? Lo lamento. Ah, se va a poner feo. ¿Qué demonios has hecho? Espera. ¿Por qué súbitamente la tranquilizaste? ¿Todavía te estás, este... ¿Todavía te estás preocupando por eso? No tomará mucho tiempo antes que la URN se encuentre a este lugar. No podemos permanecer aquí por más tiempo. ¿Qué hay de Jebon? Él no había accedido a esto. Solo estoy siguiendo instrucciones del mismo Jebon. Él me contó traerte aquí hacia la... Hacia la... Él me instruyó a que te trayera a la otra, este... Casa segura tan pronto como sea posible. ¿La vas a llevar a su fuerza? ¿Otra de su fuerza? Ella no es un objeto. Al menos deberías de considerar los sentimientos. Incluso si... Incluso si hubieran denegado su... Petición, al menos díganle una explicación. Endo. ¿Desde cuándo te has vuelto tan... Este... Ehm... ¿Desde cuándo te has vuelto tan... No tan profesional? ¿Crees que ella tomaría un no por respuesta? Si lo hubiera tenido que desmenuzar hacia ella, ella se habría rehusado a ir, este... Con el plan de la evacuación. Incluso... Tendríamos que haberla, este... Subyugado por fuerza. Haberla, este... Noqueado y tomarlo con ella. Con nosotros. El resultado hubiera sido el mismo. Excepto... Ella hubiera sido lastimada en el proceso. No hay... No hay... No necesito argumentar contigo. Acerca de esto. Y si yo voy a encontrar su, este... Su hermana por mi cuenta mientras tú sigas el plan y evacuas... Encontraré... Encontraré un... Una posición segura y esperaré por el próximo, este... Transporte. De esta manera puedes preservar tu fuerza, evacuar... La evacuación no será, este... Retrasada. Y ella pueda tener a su hermana. ¿Más loco? ¿Esa chica te lavo el cerebro o algo? O te acabas de golpear la cabeza en una pelea. ¿Honestamente crees que estas cosas son simples? La realidad es más compleja de lo que está planeado en el papel. No dejes que tu optimismo ciego, este... No dejes que tu optimismo ciego, este... Te sigue a tomar riesgos, este... Tan a la ligera. El mundo no, este... No gira alrededor de ti. Esa chica es más calculadora de lo que crees. Eh... Incluso puedo, este... Decir que no es una persona normal a primera vista. Ella puede... Ella es más de lo que puedes manejar. Pero... Ya nos cargó la verga. ¿Qué fue eso? Algo acaba de activar una trampa... Una trampa... En el perímetro más, este... Más externo de la defensa de ser... Está alrededor de la casa de segura. El sistema de seguridad debe de haber sido hackeado. Los sensores no están detectando nada. ¿Cómo la ORNC se... Encontró tan rápido aquí? Demonios, hemos sido expuestos. Mendo, este... Llévate a Bakery en tus espaldas. Tenemos que salir de aquí. ¡Ya se fue! No está en la casa. ¿Qué? Bueno, yo... Si ves que se está curando... Con una cortadita... No creo que un tranquilizante le sirva, ¿verdad? Eso no es posible. Las dosis eran lo suficientemente fuertes... Para este... Noquear a un... Adulto... O por un día entero. Pues no. ¡Toma cobertura! Los enemigos nos están disparando. Demonios. Son rápidos. Mendo, sal de aquí primero. Y digita las montañas en la parte de atrás. Toma el... Este... Este pequeño camino. Y hay de ti. Tengo que destruir todo el equipamiento en la casa segura antes de que nos vayamos. Busca por... Busca a esa niña pequeña en tu camino. Si la encuentras, asegúrate de regresar este... Mayport Backup. Asegúrate de ir a la casa segura número 2. Ahí es donde nos regruparemos. La regruparé tan pronto como sea posible. ¡Me he enterado! Estaré esperando por ti. Ah, ya se murió. Ah, ya está muerta. Está bien muerta. Jejeje. Los Painkillers ahora están disponibles en síntesis de materiales. Y me dejaron solo. Bueno, y le dejamos mientras. Eh, pues. Vamos a dejarle ahí. Y luego vamos a continuar con el... Con los siguientes dos escenarios. Así va a ser más sencillo, ¿vale? Volvemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!